Saludos a todos. El tema que vamos a tratar corresponde a antecedentes y estado del arte. ¿Qué viene a ser el estado del arte? El estado del arte viene a ser una herramienta que permite la revisión exhaustiva de la literatura sobre el tema de investigación. Este estado del arte se va a basar en el término antecedentes de investigación. ¿Para qué sirven los antecedentes? Sirven para comprender el contexto histórico social de un tema de investigación, con lo cual va a poder establecerse una base sólida sobre el tema. Esta revisión que permite los antecedentes de investigación van a ser fundamentales para la obtención de los datos previos, el entendimiento correcto de la realidad de la investigación. Se va a basar en los estudios previos. Se tiene que revisar investigaciones anteriores que permiten identificar hasta dónde se está llegando en el tema y qué aspectos pueden ser, digamos, puntos flojos, puntos que no se hayan tomado muy en cuenta para poder explorarlos. También se tiene que tomar en cuenta las tendencias actuales de investigación. Es relevante debido a que la tendencia permite establecer hacia qué línea están desarrollándose los trabajos. Y general en sí, al marco teórico, establece el marco teórico de la investigación, donde tenemos ya una base conceptual y permite poco a poco la interpretación de resultados posteriores. Los antecedentes de investigación implican la revisión de la literatura. En primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Identificar las fuentes. ¿Qué fuentes vamos a utilizar? Existen multitud de fuentes, pero nosotros tenemos que procurar, buscar investigaciones de tipo artículos académicos, libros, tesis, otras revisiones, otros documentos relevantes a nivel científico. Existen muchos documentos, incluso se consideran en algún caso hasta los artículos periodísticos probablemente, pero, aquí viene la segunda parte, el filtro, se va a evaluar la calidad, la metodología y las conclusiones de cada fuente. Hay muchos trabajos que circulan por la red, y hay algunos que tienen muy buena calidad, y otros que también tienen calidad deficiente, que tienen problemas, o que no corresponden en sí al tema. En algunos casos, incluso están mal elaborados, y aún así han sido publicados. Por eso es que la revisión tiene que considerar que vamos a revisar cada aspecto de la literatura. También se va a realizar la síntesis de la información. Después de haber tomado toda la información que corresponde, que nos interesa, recién vamos a sintetizar la información en una estructura coherente, para lo cual vamos a utilizar una herramienta que se denomina el parabraseo, que en otras palabras vendría a ser resumir el trabajo. El estado del arte en sí es una recopilación sistemática y crítica sobre la bibliografía presente. Aquí entran investigaciones, teorías, métodos de un tema en un momento dado. Estas revisiones sistemáticas implican lo que es una búsqueda de fuentes de información que sean necesariamente relevantes. Se va a realizar el análisis crítico de estas fuentes para que puedan mantener el rigor científico. Recordemos que en algunos casos incluso hay conflictos de intereses, y eso se tiene que evitar. Aún así, hay algunos trabajos en los cuales este conflicto de intereses ha influenciado y ha modificado su calidad. Y finalmente sintetizar los hallazgos principales en un texto paragrafiado, e identificar las tendencias hacia donde se están orientando las investigaciones de manera. La importancia es que permite identificar los puntos que corresponden a lagunas de conocimiento. Evitamos la repetición de investigaciones. En algunos casos hay temas que son muy repetitivos, que ya no tienen un aporte puntual, ya no son académicamente relevantes, entonces con eso evitamos la duplicación de esfuerzos. Aseguramos también la relevancia de investigación, con lo cual se enfoca la investigación en temas más importantes, en aspectos más primarios, y se basa en la base teórica de la investigación. Según la metodología para realizar el estado del arte, hay que realizarlo de manera clara y sistemática. Primero, de todas maneras, se tiene que identificar el problema. Etapa que se ha realizado en el anterior punto. Se tiene que hacer la revisión de literatura. Buscar las preguntas de investigación, objetivos e hipótesis. Escoger el diseño de estudio, decidir el tamaño de muestra, colectar data, procesamiento de la data y descripción del reporte. Esto como repaso del proceso de investigación. Pero dentro del estado del arte, primero necesitamos la definición del tema para poder saber hasta dónde llegan nuestros límites. La búsqueda de información requiere del uso de bases de datos científicas, revistas, repositorios, entre otros, que sean lo más importantes posible. Seleccionar las fuentes de alta calidad y analizar tendencias, hallazgos, debates. Entre las fuentes que se utilizan están revistas científicas. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con lo que se llaman incluso las revistas depredadoras, que bajan enormemente la calidad. Entonces hay que buscar fuentes de calidad confirmada, de calidad específica, que hayan sido revisados por pares. Lo bueno es que hay muchos servicios que están compilando, uniendo, juntando fuentes de calidad aceptable, como lo es Scopus, Web of Science, Redalic, y otros que hacen sus esfuerzos por obtener información mucho más importante. Los libros son obras de referencia que ofrecen una visión general del tema. Los libros se editan y se producen cuando ya se ha llegado a un nivel de entendimiento del tema que permite establecer generalidades, principios y leyes. Estos pueden ir modificándose con el tiempo, pero el punto en el cual se elabora un libro considera toda la información verificada hasta ese momento. Por eso es que en algunos casos cuando hablamos de temas que son recientes, no han tenido mucho desarrollo, no se encuentran libros del tema. En cambio, si es un tema mucho más profundo que de repente ya ha tenido su tiempo, entonces iban a aparecer. Tesis, doctorales en especial, se puede ir utilizando también las de maestría y las de pregrado, pero las que tienen mejor calidad consideraríamos serían las tesis doctorales. Como les había dicho, se presenta el tema y la justificación del estado del arte al inicio. En el marco teórico se hace la presentación de las principales teorías y conceptos relevantes. Luego se hace la revisión de la literatura analizando las investigaciones y utilizando la discusión de los hallazgos así como obtener al final unas conclusiones del contexto encontrado y revisado. En cuestión a los desafíos que puede tener el estado del arte depende de la cantidad de información. Si es un tema muy conocido es probable que la cantidad de información sea enorme. Simplemente buscando en Google el académico puede encontrarse mucho más de dos millones de documentos. Entonces tiene que filtrar y se tiene que abarcar toda la información que sea relevante en cuestión a la diversidad de fuentes. Se puede buscar en diferentes contextos, en diferentes bibliotecas virtuales, entre otras fuentes específicas. También es sumamente importante la interpretación subjetiva del investigador el cual puede alterar, puede modificar el contexto y la objetividad del trabajo. También depende de la actualización constante. Recordemos que la investigación científica está en constante evolución. Como recomendaciones se considera que se necesita una buena planificación y buena metodología para poder obtener la mejor información para la revisión bibliográfica y el estado del arte. Es necesario realizar una búsqueda exhaustiva con información importante, relevante. Se deben evaluar cuidadosamente las fuentes de información y es necesario mantenerse al día con las últimas investigaciones. Recordemos que si un tema se mantiene en investigación no van a perderse trabajos y se va a seguir utilizando y van a corresponder a actualizaciones que van a seguir acumulando información. Como ejemplo se puede observar la estructura de un antecedente de investigación realizado para el caso de estudio de investigación sobre el tratamiento de diabetes tipo 2. En los antecedentes se habla un poco de la historia la evolución de tratamientos y estudios sobre dieta y ejercicio. En el estado del arte se habla de nuevos medicamentos avances en la tecnología e investigaciones recientes y la metodología incluye la revisión de ensayos clínicos meta-análisis y consulta de guías actualizados. Acá están presentes las revisiones las referencias bibliográficas que se han utilizado para el trabajo. Muchísimas gracias y tengan un buen día.